Consigue esta fedora de ajolote dorada gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguir el ítem, deberás hacer estas 3 misiones, derrotar al guznor boss, derrotar al jefe de vaquero y derrotar al boss yeti, aquí está el guznor boss, para entrar a la otra zona necesitarás 1000 victorias, se consigue derrotando estos enemigos, tiene 3000 copias así quédate prisa, mucha suerte y nos vemos.